España está cambiando, las legislaciones cambian, la gente avanza y los chavales cada vez empiezan a autoestimularse mucho más jóvenes. ¿Vale? Eso es una verdad. Nosotros que empezamos con 23 años quizás a masturbarnos. ¿No? Pues... No estoy empezando. Pero ahora, ¿durante el podcast? Sí, no se me ven las manos. Ah, vale. Pues eso te vibra la cámara, ya entiendo. Yo decía que tenías la voz muy temblorosa. Pues, bueno, cuando pongan los ojos en blanco a Arnau, quitamos la pantalla. Vale, vale, vale. Entonces... Pues esto, cada vez los chavales se autoestimulan mucho más jóvenes y lo hacen mediante la pornografía en internet. Esto, sinceramente, se ha visto a nivel de... ¿Hay pornografía en internet? Sí, se ve que hay algunas páginas que yo no las conozco, pero ya daremos alguna búsqueda intensiva de cómo se mira la pornografía. Yo sigo mirando los anuncios de la televisión. Pero sí que da que... Que hay pornografía en internet. Claro, claro. Yo no sé qué degenerados podrán consumir este tipo de producto, pero sigue habiéndolo. Sigue habiéndolo. Entonces, pues se ha visto que este tipo de consumo por los menores de edad afecta, ¿no?, luego a una distorsión sobre las relaciones sexuales en un futuro. ¿No? Pues que un chaval que está viendo pues que ciertos vídeos en pornográficos puede afectarle luego con sus relaciones sexuales cuando, pues, por ejemplo, empieza a tener relaciones sexuales con una persona de carne y hueso. O sea, muñeca hinchable no sirve, ¿eh? Es carne y hueso. Entonces, bueno, entonces, el gobierno que ha dicho, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que los chavales se la pelen con pornografía o directamente hacemos que que la... que se pongan que tomar medidas? Entonces, para tomar medidas, el gobierno ha decidido que nos tendremos que identificar para poder ver pornografía. Y entonces, nos tenemos que identificar de una manera que no sea anónima. O sea, al final, el gobierno sabrá cuando tú te estás masturbando, cuando tú accedes al porno y cuando tú, pues, usas este tipo de contenido. Me parece una buena idea para... para... parar, digamos, la pornografía infantil. O sea, pornografía consumido por menores. Pero, no sé, ¿vosotros qué opináis de que sean dueños de saber cuándo vosotros usáis este tipo de contenidos? A ver, yo creo que no sé a qué nivel guardará el gobierno esos datos, pero aparte, cada vez que tú miras cualquier página, Apple sabe lo que estás mirando, tu proveedor de internet sabe lo que estás mirando, la página que recibe, recibe un montón de cookies tuyas que sabe lo que estás mirando. O sea, que una entidad más como el gobierno sepa que estás mirando pornografía, pues, creo que ya no viene de ahí con la falta de privacidad que hay en internet. Claro, pero al final es como que ellos te tienen que dar el acceso. O sea, al final tienes un acceso válido para 30 días y hace control de páginas en España. ¿Vale? Solo son páginas españolas, o sea, no os asustemos porque por hub está disponible. sí, todo bien. Sí, creo que es una página porno por hub, me parece. Ah, sí, sí, yo por el nombre lo he intuido, eh, digo por... Sí. Pero sí, sí, no he entrado nunca ahí. No he entrado nunca. Bien, entonces, con este acceso que tú te registras tienes para 30 días o para 30 accesos, digamos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres acceder más de 30 veces al mes, pues tú tienes que volver a rechequear, ¿no? Y te dan como otro tipo de pase para que quizás se nos quede corto. Con 30 veces al mes quizás queda corto. Entonces, podríamos ver a ver que se... cuáles serán los requisitos para poder seguir utilizándolo más. Entonces, ¿no creéis que estamos siendo demasiado controlados dándonos... teniendo que pedir acceso al gobierno para poder acceder a este tipo de material? ¿O tú, Arnaud, dices, mira, esto... Si Safari, por ejemplo, o Apple o lo que sea ya tiene el control, ¿por qué no lo va a tener el gobierno? Pues sí, no sé. A ver, no me preocupa mucho el gobierno sepa lo que estás mirando. Tampoco creo que... No sé para qué van a usar ellos esos datos de que te masturbas o dejas de masturbar, la verdad. Y a ver, sí que veo importante que se pueda controlar quien lo ve, porque si al final te ponen uno... ¿Tienes 18 años? Tú, sí. Y ya está. Sí, claro. Me gustaría saber cuánta gente dice ah, pues yo no, pues digo que no. Exacto. Y te tira para atrás. Voy a volver a intentar. Es que me encanta la poca seguridad que hay en ese sistema. ¿Tiene más de 18 años? Sí. Ah, de acuerdo, adelante. Tenga aquí por una gracia con caballos. ¿Sabes? O sea, es tal cual. Tú, Alex, ¿qué opinas? Perdona. A ver, a mí me parece bien esta medida, pero la aplicaría en todos lados, incluso en las redes sociales también la aplicaría. Eso de que tú para entrar a estos sitios tienes que tener un requisito que es ser mayor de edad y poder consumir eso. Obviamente, lo que dice Arnau, que me parece bien, porque es que si nos ponemos a mirar o a pensar todo lo que sabe el gobierno de nosotros o el proveedor de internet, que te vuelves loco, saben todos de nosotros. Entonces, hay que hacer ese requisito y yo creo que si nos ponemos serios, que una persona sabiendo que la media para perder la virginidad en España se sitúa en 13,2 años para perder la virginidad, la media es una locura. 13,2 años es muy pronto. Es muy pronto. O sea, es muy pronto. Después, claro, es lo que decías tú, que si tú la primera toma de contacto, si no has tenido una educación sexual sana, tú ves eso como relación sexual y tú te piensas que coger del cuello a una chica mientras estás teniendo, pues eso es normal y eso le va a gustar. Y eso no tendría que ser así. Lo que pasa es que nosotros, al menos nosotros tres, o yo, he tenido una educación sexual pues muy antigua donde la empezabas a tener quizá a los 14, 13 años en la ESO ya, hablamos de segundo, tercero de la ESO, que cuando te hablaban de un pene te reías, como que no estaba muy normalizado cuando una chica tenía la menstruación y era como que, uy, que tiene la menstruación, cuidado, apartémonos de ella, ¿sabes? Había muchas bromitas. ¿Os apartabais de la GPD de la menstruación? pero lo he visto, lo he visto. La llamabas la menstruación y te apartabas. No, pero hay un documental en TV3 que se lo recomiendo a todo el mundo, en TV3 a la carta, que habla sobre la educación sexual en los colegios y cómo nos afecta después cuando te haces mayor y habla de todos estos temas y nos sorprenderíamos al ver esto, que es una... Claro, quizás, aparte de prohibirlo, bueno, a los menores con esta medida, quizás sería potenciar una mejor educación sexual en los colegios, por ejemplo. ¿No? A mejorar la educación sexual. Pero, ¿qué implementarías tú para hacer una mejor educación sexual? Aparte de lo que hay ahora, ¿más en el colegio? ¿Más sobre este tema? No, y quizás yo lo llevaría ya a empezar a hablar sobre eso ya más pronto. Yo no sé a qué edad lo hacen, creo que me comentaron que ya se está haciendo desde primaria o quinto o sexto de primaria. Hablan de ciertas cosas como la reproducción, la reproducción, los genitales masculinos, genitales femeninos y hablar sobre esos temas. Pero que se fuese normalizando. Yo sé que es duro para un padre pensar que su hijo o su hija ya está... Pero no tendría que ser así. Tendrías que hablarlo con normalidad, digo yo, no sé. Hay mucho tabú. ¿Tú crees que cuesta a los padres hablarlo de sexo con sus hijos? Yo sé de padres que con 10 años su hijo le ha preguntado cómo se hacen los niños y el padre se ha inventado una mentira. ¿Lo de la cigüeña? O algo parecido. O el polen o yo... No sé. Que ya tiene 10 años. Que no es que el niño vaya a hacer eso, pero si se lo explicas bien con calma, pues quizás lo llegue a contender. Es como... Salud, Arnaud, por ejemplo, tienes un crío y te pregunta papá, me han dicho que el sexo es meter el pene en el ano de una persona. ¿Tú qué le dices a este niño? Bueno, que eso es un tipo de sexo que hay, pero que no es todo el sexo que pueda haber. Le explico un poco lo que es. No sé. los diferentes tipos de sexo que hay, lo que puede hacer y lo que está bien y que siempre hace con consentimiento y tal. Y yo creo que también es importante darles acceso a información buena que puedan acceder ellos por sí solos. Porque siempre da mucho corte preguntarle a tu padre, a un profe, a los amigos, oye, esto o tal, que cuál, ¿sabes? Y te quedas sin información, pero si ellos tienen acceso, aunque sea internet, a información bien explicada y, ¿sabes? Que ellos puedan desde su privacidad mirarlo y preguntar cosas igual a internet de manera anónima y poder informarse sin tener que sentirse cohibidos de que, ah, has preguntado no sé qué, ¿sabes? Claro. ¿Tú crees que, por ejemplo, facilitarle más información no promoverá que lo hagan más pronto? Pero es que yo no veo que sea un problema que lo hagan más pronto o más tarde. El problema es que lo hacen de manera que no es segura o de manera de donde el consentimiento no está muy allí, ¿sabes? Que no saben muy bien lo que están haciendo. Yo creo que mientras sepan lo que están haciendo y de una manera segura... Y yo creo que eso también afecta en la educación que tú tengas en casa y cómo te eduven en casa. Porque a vosotros os han explicado que son las drogas, pero no os estáis metiendo coca cada fin de semana, ¿sabes? Que de pequeño os han explicado ese concepto de qué son las drogas y qué conlleva tomar las drogas. ¿Que las has podido probar a lo largo de tu vida? Pues quizá las has probado, pero no. Las has probado y ya está, pero no te has vuelto un adicto, ¿sabes? Pues con el sexo puede ser algo parecido. A mí me choca que yo entiendo que hace 30 años, en la época de los 80, el SIDA estuviese en auge, ¿no? Porque no había tanta información sobre el tema este. Pero sigue habiendo a día de hoy enfermedades de transmisión sexual. Eso es porque hay gente que aún no aplica métodos de barrera ante las relaciones sexuales con desconocidos. Entonces, ostras, no sé qué falta de información hay sobre este tema para que... O la persona es muy inconsciente y no sabe lo que hay o directamente sabe lo que hay pero se la pela y le da más morbo el polvazo de aquí te pillo, aquí te mato. ¿No? Entonces, es complicado decir, ostras, ¿cómo puede haber gente que aún con 16 años coja un ITS o sea, un ITS o se quede embarazada? ¿No? O sea, yo creo que información hay y sobre todo pues ahora más en redes sociales y todo esto. pero... mmm... ¿Que se tiene que mejorar? Sí. Pero, ¿cómo se puede frenar esto? Yo creo que al final es la responsabilidad de cada uno. O sea, ¿vosotros creéis que, por ejemplo, a pesar de que... ¿Por qué sigue habiendo todo este tipo de problemas? ¿Por qué sigue habiendo tanta ETS, tanto embarazo no deseado por una falta de información? No lo sé. No sé, también desde el punto de vista informático, o sea, el hecho de que tú te prohíban algo para saltarte eso es muy fácil al final. Eso, al final te pones una VPN, te pones que estás en otro país y tú ese... Eso te lo puedes saltar.